¡Muchas gente como yo, independientes, digamos, politizada porque defendemos el proyecto inclusivo anterior y creemos que se puede mejorar, que podemos volver mejores. Estamos militando porque sentimos que el ajuste económico es brutal, que esto es mucho más duro de lo que se piensa aquí. El parate económico, por ejemplo, yo tengo una sociedad, un negocio en una galería. Ya estamos por cerrar a fines del mes pasado. En la galería donde estamos ya se han cerrado cinco locales. Cuando nosotros abrimos en ese lugar, la gente venía más que a preguntar por comprar, que también compraba, por alquilar un local en esa galería. Muy cerrado el pueblo. Participando de este cacerolazo, claro que estamos contra los tarifajos. Sí, contra los tarifajos. Mira, yo soy mujer sola y tengo movimiento también bien solo. y no me alcanza. Vino mucho la entrevista de Belú, el GAR, y bueno, soy mi empleado, pero no me alcanza, no me alcanza porque soy sola. ¿Cuánto le llegó en las boletas en los meses? ¿Cuánto se le aumenta? En Belú, 800 pesos por el pagado a 10 pesos. ¿Participamos en esta importante marcha con un claro reclamo en contra de tarifas? Por supuesto, Isla. ¿Sabés cuánto nos llegó la DUA? A mí por lo menos 2.000 pesos. El GAR, 4.000 pesos. O sea, aquí estamos firmados. No estamos bien. No podemos pagar las tarifas, esto es de tanto que quiere el gobierno, porque nos han hecho cargo de esta transferencia de fondos de los trabajadores a los que más tienen. Le han quitado todo a la soja, le han quitado todo a los grandes empresarios. No pagan ningún impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que agarrar y pagar absolutamente todo. No puede ser. Encima, vos fíjate, el 9% de muerto no significa nada, Isla. Porque nosotros, como abuelas, tenemos que seguir manteniendo a nuestros nietos, porque nuestras hijas ganan 9.000 pesos. Con 9.000 pesos, una familia con tres hijos puede venir, mamita, no puede venir.